Gonzalo, estamos aquí con José Mancinelli, con arquero de estudiantes en aquel 31 de mayo de 2009. Hoy se cumple precisamente 10 años, el cual muchos hinchas estudiantes dijeron, San José, por los penales que te dejamos. Bueno, José, gracias por recibirnos por estos 10 años, con un presente también venturoso en Estudiantes. Bueno, gracias a ustedes por la visita. Sí, 10 años ya de aquel ascenso. Bueno, sí, los seguimos recordando como todos los hinchas. Creo que ese grupo de jugadores generó una empatía especial con la gente. Entonces, todavía sigo vivo en el recuerdo. Bueno, sigo vivo en el recuerdo y también con un presente importante hoy en Estudiantes. Sí, no, ni hablar. Creo que el presente estudiante es lo más auspilloso que el más hincha pudiese haber aventurado hace un tiempo. La verdad que el presente de hoy es espectacular. Lo estamos disfrutando. Y bueno, hay que ver ahora la conformación del equipo, ver cómo se presenta cuando empieza a entrenar y demás. Ultimar detalles. Bueno, ahí estaremos para ver qué es lo que pasa o cómo sigue. Javier, compañero, tiene la posibilidad de estar dialogando con José. José Javier, te saluda. Buen día. Gracias por atendernos. Veo tus manos y lo que atajaron esas manos ese campeonato. El nivel tuyo en ese Argentino B fue una cosa de todo el equipo, ¿no? Pero lo tuyo fue extraordinario, ¿no? Un partido en San Juan con Alianza que yo creo que te podían tirar lo que sea que no iba a ser gol. Y el partido de la ida con Crucero bajo el barro, un día pesadísimo para jugar. Te atajaste todo, ¿no? ¿Qué nivel tuviste, no? Buenos días. Bueno, saludos para todos ahí en la mesa. Sí, yo, obviamente que la gente, el hincha de estudiantes, el común de la gente se acuerda de los penales. Pero sí, yo tengo un gran recuerdo por el campeonato en sí. Bueno, los clásicos, el partido con Crucero allá, el partido de San Juan que empatamos 0-0, que nos costó muchísimo, que fue un punto que después nos sirvió para la clasificación. Sí, la verdad que redondí un año de esos soñados que ni siquiera uno lo puede llegar a soñar. Así que se terminó dando, contento por eso y, bueno, de algún modo por haber quedado en el recuerdo de la gente, de estudiantes, que hasta el día de hoy sigo sintiendo ese afecto. Lo decías recién y lo charlamos, días pasados con Franco Chareta, de cómo, qué simbiosis había con la gente, ¿no? Ese equipo me parece que contagió de canchas siempre llenas, me parece porque eran todos del club, creo que eso tuvo que ver muchísimo, que eran generaciones de estudiantes y un equipo bien celeste para lograr un ascenso que cuando empezó el campeonato era absolutamente impensado, no porque el torneo anterior había estado peleando la permanencia, ni más ni menos. Sí, tal cual, el año anterior habíamos estado peleando hasta el último la permanencia en la categoría. Creo que el contexto del club, por ahí la crisis que se vivía en el momento, hizo de que estudiantes apostaran a un club más, a jugadores mucho más de inferiores y con algunos refuerzos puntuales y se terminó dando, bueno, se terminó dando un equipo que arrancó de menor a mayor. Yo no me olvido de que el primer partido jugamos un clásico con Atena, la primera fecha perdimos 1-0. A partir de ahí el equipo empezó a levantar, empezó a levantar, bueno, hasta llegar al ascenso, pero obviamente que fue impensado. Yo creo que esa comunicación que teníamos con la gente y la simpatía que el equipo le brindaba al hincha de estudiantes, la verdad que no sé si era porque la mayoría éramos del club o por cómo venía estudiante en los últimos años y bueno, empezó a levantar justamente en ese 2008-2009, pero sí, había una conexión que yo pocas veces la he sentido y bueno, quizás tenga que ver eso, que era una camada importante de jugadores de inferiores. Ayúdame si me olvido de algún nombre, pero está bueno esto de decirlo porque es el trabajo de Rubén Ferrari y de mucha gente, pero desde Germán Guachino, vos, Ezequiel Oardín, El Chupa Peralta, Johnny Tessa, Vigo de los más pibes, David Moran, Luis Bonazzi, todos arqueos estudiantes con muchísima proyección y de la cantera, ¿no? Con un trabajo de Rubén que viene haciendo hace mucho tiempo y que hoy un poco lo vas casi que heredando por tu función fuera del fútbol, ¿no? Fuera del fútbol jugador, sino como entrenador de arqueros. Digo, ¿qué cosa la del arco y estudiantes, no? Sí, sí, bueno, en ese sentido estudiantes ha sido un club que le ha sacado ventajas al resto en cuanto a la formación de arqueros. Éramos el único equipo que contábamos con un entrenador en el puesto. Hoy es un poco más común, pero bueno, todavía, esto lo digo yo como entrenador arquero, todavía la mayoría de los clubes lo siguen viendo como un gasto y no como una inversión. Yo creo que recién ahora, y vamos hacia ese camino, se está abriendo la cabeza que es necesario el arquero entrenar un poco diferenciado, porque no hay que olvidar que siempre pertenecemos a un grupo, a un equipo. Y como decís vos, con Rubén venimos trabajando hace muchos años, yo desde chico, ya que lo tengo, que me ha estado formando. Y bueno, siempre lo hablo con él, él ha sido un poquito el impulsor de esta pasión que tengo también por entrenar los arqueros, ya que bueno, en un momento cuando yo jugaba, era muy chico, tenía 17, 18 años, él necesitaba a alguien que lo ayude en el club, porque creo que él había tomado la función de coordinador y entrenador de arquero, entonces bueno, se le superponían las dos actividades. Y yo le colaboraba, entonces desde ese momento supe que era lo que iba a seguir, por lo menos era lo que me gustaba para mi futuro. Así que él tiene mucho que ver en estas, no solo en la actualidad como arquero, sino en este desarrollo que tengo yo como entrenador de arquero, como capacitador. José Gonzalo te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás Gonzalo? Bien, bien. Bueno, qué dos momentos que tuviste en Estudiantes, qué dos ascensos vas a quedar en la historia de Estudiantes, sin lugar a dudas. Diferencia de aquella con esta, en aquella, vos decías recién, no éramos candidatos, en esta sí eran uno de los planteles que se lo señalaba como posible para el ascenso al Nacional B. ¿Cuál de las dos disfrutaste más? ¿Cuál pudiste vivir plenamente más? Bueno, como decís vos, obviamente que son dos logros deportivos impresionantes. Obviamente el del 2009 por el contexto que vivíamos, que era por ahí impensado, estudiantes venían de muchos años patinando en la misma categoría. Entonces, bueno, se logró el financiado ascenso, jugando bien. Creo que, bueno, tenemos grandes momentos en ese torneo, desde principio a fin. En lo personal, obviamente que primero el jugar te hace que sea distinto. En este caso, el contexto es otro. Yo vuelvo al club y siempre voy a estar agradecido a la gente que me ha llamado y darme la posibilidad de volver al club y sobre todo en esta altura de mi carrera. Pero es verdad que en el anterior, es como que no éramos candidatos, en este, desde un primer momento, yo sentí con la gente que hablaba conmigo desde las negociaciones para empezar al primer día de entrenamiento. Si ustedes mal no recuerdan, nosotros empezamos el primer día de entrenamiento con un cartel que decía, este año hacemos historia, que hasta a mí mismo me había sorprendido. Dije, me han jugado porque, bueno, se te estaba jugando a ser candidato. Y eso creo que se fue contagiando. Creo que todos en algún punto sabíamos que éramos candidatos, tomamos esa responsabilidad, tanto el grupo, el cuerpo técnico, los dirigentes. Bueno, y obviamente se terminó dando el objetivo a un Nacional B que se termina siendo histórico para estudiantes. Pero creo que la atmósfera que se vivió, yo por lo menos lo que sentí en mi vuelta a estudiantes, fue esa. Que si no ascendíamos, iba a andar por ahí. Que íbamos a ser candidato y no se suele dar mucho que esté tan sembrado eso sin hablarlo demasiado, que esté esa posibilidad de decir, che, bueno, vamos a ser candidato, hagámonos cargo y entrenemos para eso. José, lo último, y voy un poco a tu escuela de entrenadores de arqueros porque entrenas chicos, chicas, veteranos, amateurs, profesionales, exclusivamente en el arco. ¿Cómo es un poco el trabajo con las arqueras? Digo, ¿en dónde se tiene que hacer más hincapié? ¿Dónde está la cuestión evolutiva de las chicas en el arco? ¿Cómo es un poco la óptica? Mirá, hablando como entrenador de arquero, en un primer congreso que hice en Chile, me acuerdo en el 2015, se hablaba y había disertantes que, bueno, que tenían sus distintas opiniones de que las chicas debían entrenar por separado, digamos, que tenían, no por separado, sino que tenían un entrenamiento distinto. Automáticamente al otro año ya se ratificó que no era necesario, que pueden entrenar tranquilamente con los hombres, se pueden hacer entrenamientos mixtos sin ningún tipo de problema. Hoy yo me manejo de esa manera, quizás más adelante cuando el caudal de mujeres sea mayor y necesite hacer distintos grupos, lo haré, pero por una cuestión de números y por una cuestión de comodidad. Pero hoy las chicas que tengo entran y entran a los grupos de varones, obviamente que son, lo digo porque son minoritaria, tengo 3 o 4 arqueras en grupos de 30, 32, 33 arqueros, un poco más, poco menos. Pero bueno, entonces ellas entran y se adaptan, tienen una facilidad para adaptarse impresionante. Y los chicos la reciben fantástico. Así que no he tenido más que experiencias gratificantes. Obviamente que es en este desarrollo del fútbol femenino, yo apuesto al fútbol femenino que se vaya agrandando y que vaya creciendo. Creo que por decantación va a ser así. Que año tras año voy a tener más arqueras. Pero bueno, hoy trabajamos en un sistema mixto, obviamente donde hay más hombres que mujeres, pero no tengo duda que con el tiempo se va a ir nivelando un poquito más. Veremos más adelante si separamos grupos o no. No es por una cuestión de diferenciar, simplemente por una cuestión de... Mis arqueros armo grupos por edades, por niveles o lo que yo crea que sea necesario. Y en este caso las chicas están entrenando con los varones y no hay ningún problema. Y la verdad que el crecimiento de ellas es fantástico. Se adaptan, se han formado grupos muy lindos. Así que, bueno, es un camino lindo que espero seguir transitando. José, te mandamos un abrazo. Un poco la manera de saludar estos 10 años de aquel ascenso con este tan reciente. Gracias por tu tiempo y será hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que es un placer, como siempre.